El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Paso a Paso, otra vez a conectarnos desde el corazón, desde la conciencia, desde nuestros buenos deseos de ser los mejores padres o al menos de ser buenos padres para nuestros hijos, pensando en que ellos sí sean los niños más felices del universo. Ojalá todos los niños sean tan felices como siempre decimos los papás, que es que son los más lindos del mundo. Ojalá también los hijos de cada uno sean los más felices del mundo. Y esa es nuestra tarea diaria aquí con cada tema que traemos a la pantalla de Paso a Paso, para que juntos nos ayudemos unos y otros a tejer hogares, tejiendo hogares paso a paso. Y hoy, Leo, como estás de chiquito, Leo, le encontré sustituto a Leo, esta es Guadalupe. A mí me cuesta mucho hacer amigos y hoy me he quedado sola. Leo dijo, no más, me voy, no te soporto. Y se ha ido solo por hoy, el lunes volverá. Ustedes saben que Leo, además de estar todas las tardes aquí con nosotros en Paso a Paso, pues es medio actor, es trovador, es libretista, maneja, es el director creativo, además de un teatro que queremos mucho, que se llama El Teatrico. Y hoy tenía una función, así que pidió permiso y le fue concedido. Bueno, aquí estará de nuevo con nosotros la otra semana. Y por lo pronto estaré yo hoy con ustedes hablando de un tema sobre el que pocas veces nos cuestionamos, cómo enseñar a los niños a ser amigos. Es más, cuando llegó el tema a la bolsa de temas de Paso a Paso, para seguir con los mismos términos, yo me di cuenta que nunca hacemos conciencia de ellos. Pero, pues, ¿qué pasa si los niños no hacen amigos? ¿Hay que enseñarles a ser amigos o eso más o menos nace con cada uno de los niños? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres, como cuidadores? En todo este proceso para que más allá de hacer amigos, se desarrolle en el niño todo lo que ese término envuelve, ¿no? Que son las relaciones sociales. Porque uno es un poquito amigo de los papás, así peleé mucho con ellos. Uno es un poquito amigo de los profesores, así le pongan más las notas. Uno hace amigos en cualquier lugar que llega o por lo menos es una de las grandes cualidades que le resalto a los niños. Que tienen esa gran capacidad de encontrarse con otro niño y volverse los mejores amigos en cuestión de minutos. Pelean y a los segundos ya son otra vez los mejores amigos. No existe el rencor, un montón de cosas que tenemos que aprenderles. Y por eso decía yo, bueno, realmente hay que enseñarles a ser amigos. Ese es nuestro tema de hoy y es como la disculpa para contarles además de un súper evento que llega a nuestra ciudad. Ayer les decía que yo estaba muy contenta porque últimamente hay muchos eventos que le apuntan a nuestro mismo objetivo. Buscar la manera de acompañarnos porque esta tarea no es fácil y que el resultado sea niños felices. Y aquí estamos en paso a paso tratando de cumplir con esa labor. Nuestra línea está abierta como siempre 268-6033 para que nos llamen y nos cuenten cómo ha sido la experiencia con sus hijos. Tienen muchos amigos, les cuesta ser amigos, siempre está solo y ustedes están preocupados. El único amigo que tiene es el imaginario, le preocupa el amigo imaginario, en fin, tantas dudas que puedan tener y hoy vamos a resolver como siempre con una súper experta. Entre ese tema de hacer amigos preocupa mucho a los papás, si no se han puesto a pensar, a veces las peleas entre hermanos. Que por supuesto hay una amistad profunda, un cariño inmenso, pero una rivalidad permanente. Todos alguna vez hemos dicho que odiamos al hermano, los que lo tenemos, y al segundo estamos diciéndole que es la mejor persona del mundo. Y de eso justamente da cuenta este video y ya volvemos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y que quede como gran mensaje que sé que muchos también lo han sentido, pues sobre todo los que van siendo más grandes, a veces los niños todavía no son tan conscientes, que ese odio, ese resentimiento que empieza uno a sentir se le devuelve. Uno es el que se siente mal, realmente, si ven ahí, la hermana ni cuenta, se dio de todo por lo que pasó su hermana menor. Hoy hablamos de cómo enseñarle a los niños a ser amigos. Y para empezar, como siempre, paso a paso, aquí está nuestra vida real. Y está con nosotros la mamá de esta hermosura que hoy ha sustituido a Leo. Ella es Catalina Builes, que es la mamá de Guadalupe Urrea, que tiene tres años y medio. Catalina es psicóloga y hoy diría yo que más que una vida real, podríamos ponerle nombre a esta sección como la vida cotidiana. Porque no es una historia extraordinaria, no es un caso específico como los que a veces ocurren acá en Paso a Paso, pero es un relato con el que muchas nos vamos a sentir identificadas porque, sin duda, por ahí al 99.9% nos ha pasado todo lo que ella está viviendo con sus hijas. Pero además de ser una mamá del común, pues es psicóloga y eso ayuda a que nos orientemos un poco desde su cotidianidad y desde su vida real a entender qué es lo que pasa con Guadalupe en este momento en el que está empezando a interactuar con sus pares, a descubrir que hay otras personas con las que uno puede entablar una amistad, aunque ella aún no tenga muy definido ese concepto. Así que bienvenida, gracias por estar en el set de Paso a Paso. Acabo de recordar, bueno, o ella más bien me recordó que fuimos compañeras en la certificación de disciplina positiva, así que también tiene todas las herramientas para que nos orientemos y aterricemos un poco el tema. Cata, bienvenida. Muchísimas gracias, Moni, por invitarnos. Guadalupe, bienvenida. Estás muy linda, esos moños están hermosos. Y aquí estaba redecorando el set. Muy bien, hoy queremos hablar un poco de la importancia de que los niños hagan amigos y más allá de ser amigos, pues que se dé toda esta relación social a la que los papás a veces tanto temor les tenemos, ¿no? Y las presiones, métalo a la guardería porque es que no está socializando. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia contigo y Guadalupe? Ok, Moni, pues no. Guadalupe es una niña hasta ahora muy social. Los problemas que tienen típicos de su edad, el egocentrismo, el tema de compartir que le cuesta. ¿Está en el jardín? Está en colegio ya, ya ingresó a colegio. Pero realmente problemas, dificultades pues como graves hasta ahora no hemos tenido. ¿Cuáles son esos puntos de la cotidianidad en los que los papás o por los que los papás estamos, como yo decía ahora, seguros hemos pasado en algún momento y nos hemos identificado contigo? Ok, pues bueno, el tema de compartir es el, yo creo que el más grave en esta etapa en la que está Guadalupe. Ella quiere que todo el mundo le comparta, los juguetes de todo el mundo son de ella, pero cuando vamos a hablar de ella tiene que entregar el suyo, ese sí le da un poquito de dificultad. Compartir es de las cosas más difíciles de enseñar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, para manejar esas situaciones? Bueno, nunca le obligo a que comparta y cuando vamos a querer que comparta algo, entonces le pedimos que ella pida un juguete, pero también que ella tenga un juguete para prestar. Entonces siempre andamos con algo que ella tenga de ella, de su propiedad, para que pueda interactuar con otros niños cambiando, intercambiando los juguetes. Es hija única. Hasta el momento, sí. ¿Y eso crees que afecta de alguna manera este compartir o eso es más o menos como propio de todos los niños? No, es típico de la edad en la que Guadalupe está a los tres años, pero sin embargo tiene una relación muy cercana con sus primos, entonces con ellos ha tenido como la interacción. Sí, le ha tocado compartir y es una de las primas mayores, ¿cierto? Sí. Tan linda. El tema un poco de que es una niña algo estricta, algo autoritaria, quizá que se perfile como una niña líder, ¿cómo se maneja y cómo lo has vivido o cómo lo han ido detectando? Bueno, hace poco tuvimos entrega de notas en el colegio de mitad de periodo y la profe nos decía eso, que Guadalupe es una niña que tiene un carácter muy fuerte y debido a eso en ocasiones tiende de pronto a querer ser líder, a querer manejar un poco la situación. Entonces, han tratado de manejarle liderazgo para algo positivo, entonces, bueno, quieres manejar, pero entonces hagámoslo con cosas positivas. Entonces, ayúdame a que los amigos estén sentados o ayúdame a repartir las fichas de trabajo. Ha sido como así que se ha trabajado en el colegio porque pues allá es donde está todo el tiempo con su grupo de amigos, ha sido así como lo han manejado. En la casa también tratamos de eso, de dejarla de esperar turno, espera que el otro lo haga primero con mi esposo. Un poco posarla sin que se dé cuenta. Exacto, entonces en casa quiero de primera la sopa, entonces espérate, yo sirvo al papá, me sirvo para mí, después te sirvo a ti, haciendo como de la vida cotidiana una enseñanza para ella. Perfecto. Hay un tema que a veces nos preocupa en este programa, más o menos hemos adoptado a manera de chiste, una frase que dice en uno de esos memes famosos que los niños, los leggings y los borrachos siempre dicen la verdad. Y con el tema de los niños, pues una vez pasa apenas cuando están conociendo a la gente y salen con unas cosas que lo hacen quedar a uno. Con ese tema ha sido complejo. También nos pasó hace poco y yo pienso que ni siquiera fue algo de ella tratar mal a alguien, sino que los niños hablan desde lo que ven, desde su realidad. Y pues nos pasó que una señora le dijo que sí, le regalaba el pelo y ella le dijo que no porque ella era gorda. Entonces se pone uno... Yo no te regalo el pelo porque tú eres gorda. Sí, nos pusimos de todos los colores, no sabíamos para dónde mirar, intenté decirle que ese tipo de cosas no se decían. Influye también mucho la otra persona porque entonces nos falta el adulto que se enoja o el adulto que dice no importa, déjala. Entonces hay que hacer como un proceso después de que haya pasado la situación y a uno se le haya bajado un poquito el color. Pero a mí también me pasa y ya Jacó tiene cinco años, me pasó hace más o menos un año que estábamos en la playa y yo me arrimé a saludar a alguien y me dijo, mamá, mira a este señor tan barrigón, toma mucha gaseosa. Yo quería que eso se convirtiera en arena movediza. Ese tema de la prudencia es a veces costosa de enseñar, pero como todo pues es un proceso. Sí, va pasando y como te digo, pienso que habla de la realidad, o sea, realmente la señora estaba un poquito gordita y ella no lo hizo como por mal, sino porque pues igual ella también quería defender su pelo y de lo único que se pegó fue decirle que ella estaba muy gordita. Y porque seguro así lo vio. Sí, lo que pasa es que los niños sin filtro. Sin filtro total, así, como lo van sintiendo, así lo van diciendo. Muy bien, ¿tiene amigos, Guadalupe? Sí, tiene amigos, muy amiguera, le gusta mucho compartir, esa fue otra de las cosas que nos dijeron en el colegio, que era una niña que pensaba mucho en el otro, entonces ella me dice, mamá, empácame dos paquetes de hechitos para llevarle uno a María Antonia y otro para mí. Todo el día habla de sus amigos, todo el día cuenta historias y ahí va. Es un poco dominante, es decir, yo le llevo la mandarina a Antonia o lo que le vaya a compartir, pero yo elijo en qué momento, cómo, a quién se la doy, o surgen ese tipo de amenazas entre ellos tan comunes de, si no me prestas eso, no te invito a mi cumpleaños. Sí, suele suceder mucho. Y Guadalupe, por ejemplo, pues yo, de más que en el colegio también se presenta porque se ha presentado, es en mi casa. Entonces cuando el papá y la mamá no queremos hacer algo, entonces no te voy a invitar a mi pijamada, no te voy a invitar a mi fiesta de cumpleaños, tiende a ser un poquito ahí como amenazadorcita a ella. Pero también se le maneja, mira, pues no hay necesidad, si te lo queremos prestar, te lo vamos a prestar, no hay por qué decir o pedirle al otro que haga algo solo porque tú quieres, como enseñándole, bajándole un poquito. ¿Cómo manejas el tema de a veces, a veces no, siempre caemos los papás tal vez en el error o acierto, no sé, ya lo hablaremos enseguida con la experta, de forzarlos un poco a dar besos, para saludar, a dar abrazos, para despedirnos o cualquier tipo de eventos que ameriten una circunstancia de esas cuando ya somos adultos y entendemos que, digamos, hay un protocolo con el que a veces debemos cumplir, gústenos o no, pero pues ellos de eso poco conocen y simplemente a quien no le quieren dar besos, pues no hay besos, si no hay abrazo, no hay abrazo y mira, el abrazo para el abuelo, ¿qué hubo? El beso, ¿qué hubo? Y estamos ahí como empujándolos o forzándolos más bien a hacer ese tipo de cosas. Sí, y eso va muy ligado pues como a toda la sociedad, estamos acostumbrados a eso. Con Guadalupe no lo hacemos, le pedimos que sea amable, entonces, Guada, somos amables, saludamos, entonces ya a ella se le baja un poquito como la ansiedad y saluda. Y ella decide cómo saluda. Sí, exacto. Si dentro de su querer está el dar un beso, bienvenido sea, pero si no, pues no. Si no, no, sino simplemente le decimos que por lo menos diga hola o chao o buenos días o buenas noches, o ya que anda con su tema del inglés, entonces en inglés, pero le pedimos simplemente que sea amable, entonces así manejamos el tema de los besos, no la obligamos a dar besos. Ni siquiera con las personas cercanas y a quien les tiene confianza o cómo lo manejan. Bueno, de pronto un poquito con abuelos y tíos, entonces mira, quieren un besito y ya si ella decide darlo, lo hacemos. Si no, igual los abuelos y los tíos han sido muy respetuosos también con ese tema, entonces no, si no quieren no hay problema, chao o guada o la guada, pues si ya ella por lo general sí les da besos. Muy bien, pues nos vamos a la línea para saludar con mucho cariño y no le doy beso porque no la tengo aquí, pero ahí está Cristina, que es la abuela de Juana, punto para los abuelos. Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas, nieta? Súper bien. ¿Creciendo? Bastante. ¿Feliz? Ya ganó el año. Ah, eso está muy bien, y cuando yo lo gana, lo gana uno por ahí. Es la monitora en este momento. Me alegra mucho. Sí, ella es muy pilosa. Qué rico, qué rico. Un dolor de cabeza menos. Oiga, esa amistad es súper fácil. Ella va uno por ahí en un taxi, ella es amiga del conductor, ella le dice a usted cómo maneja de bien, ella, no, ella es amiga en cualquier parte, y puede ser gente de edad y así amigo en cualquier parte. Pero qué delicia. Sí, sí. Oiga, y le hacen pasar a uno unas vergüenzas a estos niños. Una vez íbamos en un bus y llega y me dice, y se montó un señor y me dice, ay, abuela, pero duro, ella habla muy duro, ay, abuela, ese señor, como huele maluco ese señor, es que no tiene agua en la casa, abuelita. Ay, usted no sabe lo que yo sentí. No, yo sí sé. Yo dije, Dios mío, Dios mío, yo apenas la tocaba y le dije, de la boya, que ahorita hablamos en la casa. Ay, usted no sabe lo que yo sentí, yo cambiaba de colores en ese carro, Dios mío. Y en la casa, yo en la casa le dije, amor, esas cosas no se dicen amor. No, en la casa conversamos, pero en la calle no se dice eso. Cristina, que apuesto yo que lo peor de todo es que era verdad, ¿cierto? Sí, no, sí, era verdad. No, sí, sí, era verdad. Era verdad, pero qué vergüenza le hacen pasar a uno estos niños. Bueno, sí, ahorita será pregunta obligada para la experta, porque además cómo aprender a manejar esa imprudencia que debemos convertir en prudencia y será tarea nuestra hacerlo, porque finalmente les estamos diciendo todo el tiempo que no se miente y cuando dicen ese tipo de verdades, pues también nos quedamos como entonces cómo reaccionamos. Esto de educar definitivamente no es tarea sencilla, pero bueno, aquí estamos para acompañarnos y gracias por compartirnos tu bochornoso incidente. Muchas gracias. Y retomando el tema, aquí con nuestras invitadas, ¿han pensado en el tema de hermanos? ¿Le han hablado? ¿Le han preparado? ¿Si ya lo tienen contemplado? El tema de llegar no solo a compartir las cosas materiales, sino lo que para ellos es lo más importante, que es el amor de sus padres. Sí, pues estamos como en ese proceso de educar. Ella dice que sí, en este momento que no hay como otra persona con la que deba compartir, pues habrá que esperar a ese momento, pero sí, más que todo ha sido como con los primos, con uno de sus primos que es con el que más tiempo está, es mucho más pequeño, pero igual con él siempre es guada, préstale, entonces le presto para este. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, con él comparte los juguetes, no los papás. Ah, bueno, sí. Es el tema complejo. Sí, sí, y ella va entrando ya en su etapa que está enamoradísima de su papá, entonces obvio le va a costar. Tiene el Edipo a flor de piel. Todavía no a flor de piel, pero sí, ahí va, ahí va, desarrollándose. Pero uno como mamá se siente muy bien, ¿no?, de que eso pase. Sí, total, claro. Sí, uno se enamora más de los dos, de la hija y del papá cuando eso ocurre. Pues muchas gracias por compartirnos, como decía yo al comienzo, la cotidianidad, cosas que nos pasan a todos, es difícil que compartan, es difícil los límites, es difícil entender que no se merecen todo en la vida, que las cosas hay que ganárselas, que todo tiene un tiempo y un lugar. Esas reglas son difíciles, muy difíciles de establecer y además son fundamentales para establecer las relaciones sociales y aprender a ser amigos, que es nuestro tema de hoy. Nos vamos a ir al corte con el dato, pero ya volvemos con la experta. Aquí está el dato. Seguramente los primeros amigos de los niños cuando aún son bebés serán los peluches o algún otro juguete. Querrá estar con su amigo, cogerle, tirarle y jugar con él, pero el tiempo pasa y el bebé sentirá la necesidad de compartir su experiencia no solo con su mamá, su papá o con sus hermanos, si los tiene. Le encantará estar, aunque inconscientemente, con otros iguales. ¿Cuál es la mejor manera para hacerlo, para lograrlo? Ya volvemos con el experto. ¿Cómo se ríe el niño? ¿Cómo? Sí, yo no me quiero oír sin aclararlo. ¿Cómo? ¿Cómo se ríe Martín? ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, otra. Tengo activadas aquí al 100 mis neuronas espejo viendo ahí a Martín. Muchas gracias por compartirnos estos videos de sus chiquitos y lo pueden seguir haciendo a paso a paso arroba telemedellín.tv Fotos y videos para que aparezcan en la sección de Mamarazzi y se reúnan ahí en familia a ver a los niños en la televisión que además adornan muy bonito la pantalla de Paso a Paso. ¿Cómo enseñarle a los niños a ser amigos? Gran interrogante. Aquí está la experta. Saludamos a nuestra experta que había estado ya hace un montón de programas aquí en Paso a Paso. Ella es Marta Martínez, es neuropsicóloga PHD en infancia y es para nosotros un honor de nuevo tenerla aquí como antesala de este súper evento que guardémoslo para el final, que sea sorpresa. Vamos a tener afortunadamente y afortunados todos los que vamos a tener como la posibilidad de estar cerca, de tenerlo en nuestra ciudad. Hoy hablamos del tema complejo un poco, pero natural, pues porque hace parte del ser humano de cómo enseñarle a los niños a hacer amigos. Y yo hablaba al comienzo de que más allá de hacer amigos es como establecer esas relaciones sociales que se van dando necesariamente conforme el niño va creciendo. ¿Qué tantos o cómo se define el término y qué tanto abarca realmente el tema de hacer amigos? Sí, Mónica. Gracias por la invitación. De verdad que lo que tú dices es muy importante y ahora que estamos en el Día del Amor y la Amistad con mayor razón. Justamente, ¿no? Bueno, cuando los niños nacen, los seres humanos tienen como una predisposición a las caras, a escuchar los otros y los bebecitos, incluso pequeñitos, les gusta mirar a otros y estar al lado de otros niños, pero como dice el dicho, juntos pero no revueltos. Están imitándose, jugando. Todavía ahí no se puede decir que hay realmente amigos. Cuando el niño empieza a caminar al año, más o menos, se le olvida un rato a los amigos y empieza a caminar, a correr, a saltar, pero luego llega ya cerca a los dos años y empieza nuevamente ese interés renovado en jugar con el otro. Aparece una cosa que se llama el juego compartido, que es cuando hay un guión conjunto que vamos a jugar a los carritos, a las muñecas, a los ositos, a la tienda y los niños comparten esa misma historia. Que no aparece habitualmente entonces antes de los dos años. Sí, alrededor de los dos años aparece ese juego compartido propiamente porque es muy importante antes que los niños estén junto a otros niños, pero se llama juego paralelo. Es que me parece importante hacer claridad en eso porque muchas mamás, sobre todo primerizas, se angustian con el hecho de que los niños al comienzo de su vida, y me refiero ya cuando se sientan y empiezan a dar sus primeros pasos, no busquen al otro, no sientan el deseo de jugar o de establecer una relación, de saludarlo. Es simplemente que aún su cerebro no va hasta allá. Claro, como te digo, inicialmente es el interés por estar al lado de otro, en un juego paralelo, imitándose, remedándose, disfrutando como del juego paralelo. Es como si fuera un espejo. Sí, exacto. Pero ya luego, como te digo, alrededor de los dos años surge ya esa capacidad de un guión compartido donde ya los niños juegan y ya, digamos, hay esa relación como de estamos juntos y compartiendo este juego, este guión. Pero también ahí surgen las primeras peleas porque yo quiero ser el doctor, yo quiero ser el bombero, yo no quiero ser el enfermo, yo quiero ser el que vende. El aliviado. Sí, 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 el aliviado. Marta, nosotros los padres somos muy dados como a tener parámetros de comparación y aunque aquí siempre insistimos mucho en que cada niño va a su ritmo, cada niño se desarrolla de una forma diferente, pues sí es necesario tener como muy presente lo que llamamos los hitos del desarrollo para estar alertas ante un eventual inconveniente en su desarrollo. Y en esa tendencia de hacer comparaciones o juzgamientos o alertarnos como padres porque es como una tendencia natural a estar angustiados una vez nacen los hijos, empezamos a hacer como balances. ¿Cuándo o cuál sería la edad como para empezar a juzgar el comportamiento social de los hijos y sacar conclusiones? ¿Le cuesta? ¿No le cuesta relacionarse? ¿Es demasiado abierto? ¿O no? ¿Espera que crezca un poquito que todavía hay chance de que interactúe? ¿Cuál sería como el límite antes de preocuparnos? Sí, eso que tú dijiste, el principio es fundamental. Cada niño es único y hay algo que se llama el temperamento, que es como esa forma como reaccionamos ante los amigos, las emociones y los sucesos. Entonces, digamos que en general... ¿Y qué define el temperamento? La genética. Eso sí, nada que hacer. Sí, genética. Entonces, la biología. Entonces, hay niños que por genética son introvertidos y otros que son, digamos, extrovertidos. Hay niños que son tímidos, callados, reflexivos y hay otros que son extrovertidos, que quieren hablar con todo el mundo, quieren saludar a todo el mundo. Ambos, los temperamentos no son ni buenos ni malos, sino que los cuidadores y los papás debemos ayudarles a cada niño a sacar lo mejor de su temperamento. Un niño que sea extrovertido, que tenga muchos amigos, quizás necesite un poco de ayuda, por ejemplo, como hablaban ahora, para que él no sea siempre el que decida a qué jugar, sino para que aprenda a negociar, aprenda a esperar. Un niño que le cuesta entrar a un grupo de amigos, quizás lo que necesite es un poquito de ayuda. A veces, lo que tú decías ahora en el segmento anterior, los papás pensamos que se necesita aprender a leer las tablas, aprender a escribir, pero no estamos pendientes de que también las habilidades sociales a ser amigos también se enseñan. Ahorita tú dijiste una frase muy bonita y era enseñar la prudencia. No estamos hablando de mentir, sino de esa diferencia sutil entre decir la verdad y ser prudente. Y eso es algo que nadie nace prudente, ¿no es cierto? Pero lo vamos aprendiendo. Todos nacemos niños, es una característica, ¿cierto? Sí, se enseña la prudencia, se enseña la compasión, se enseña la admiración, se enseña esas habilidades sutiles que nos hacen que en determinado momento podamos llevarnos bien con los otros, que en últimas eso es ser amigos, llevarse bien con los otros, aprender a compartir, aprender a pasar bien juntos, a ser empáticos, aprender a tener en cuenta al otro, aprender a que si alguien me hace algo que a mí no me gusta, yo sepa sin violencia hacer respetar mis derechos. Entonces, eso que tú dices, hay que enseñarlo. Marta, pese a que, digamos, ese temperamento está inevitablemente definido por una parte genética, un componente genético, la llamada de ahora me hace pensar, Cristina, esta súper abuela que nos decía, a nosotros, que mi nieta hace amigos súper fácil, no importa la edad, personas adultas, niños de su edad, incluso menores, ella hace, tiene esa habilidad para ser amigos, eso es una habilidad que se desarrolla o es también con la que se nace, o eso en qué va, que unos sean o tengan mayor facilidad para lograr esas relaciones y otros no. Exacto, la habilidad social está mediada por la parte del temperamento y también por la experiencia, por la experiencia. Ahorita tú decías, hay que llevar o no los niños a los centros infantiles, a los jardines, a las guarderías, si es cierto que eso es algo que les ayuda a socializar, depende, ¿no es cierto? Los hermanos ayudan a socializar, depende, mira por ejemplo hay una persona que ha estudiado mucho esto de la socialización que se llama Richard Tremblay y él hizo un estudio en los centros infantiles y en los jardines y vio que las peleas entre los niños se resolvían con agresividad, o sea, el más fuerte ganaba y el más, el otro se quedaba calladito, o sea, no necesariamente por estar juntos se está diciendo que se está enseñando modelos válidos de habilidades sociales. Yo diría que la clave es oportunidades de socializar supervisadas y que los papás seamos como una especie de árbitros, de un buen árbitro de juego en donde podamos decir un buen árbitro deja jugar pero sabe cuándo intervenir, sacar tarjeta roja, tarjeta amarilla y poder enseñar la mediación, enseñar la reparación, enseñar la reconciliación, saber cuándo, no sé, te acuerdas que antes las abuelas o las mamás decían si veo a los dos peleando, pela para los dos o quién es el que tiene la culpa, no se trata de decir quién tiene la culpa, quién empezó, sino hacer de mediador la mediación. Para hacer claridad en este tema, definitivamente entonces el aspecto de socializar no debe ser un factor determinante a la hora de tomar la decisión de ingresarlos o no al jardín. Pues es que obviamente es una oportunidad importante estar con pares, estar con pares le da al niño una oportunidad grandísima. Pero puede estar con pares en el parque, en una clase de música, sin tener que verse forzado a tomar la decisión de llevarlos al jardín solo por ese aspecto. Sí, los buenos centros infantiles son una ventaja para el desarrollo cognoscitivo y para el desarrollo social. Un centro infantil bueno es un lugar donde el niño va a desarrollar su inteligencia y su parte social, pero no quiere decir que por llevarlo a un centro infantil ya esté garantizado porque hay que mediarlo. Pregunta del millón y aunque no es el tema te aprovecho porque estamos hablando de los jardines y nos preguntan mucho ¿cuál es la edad adecuada para ingresar un niño al jardín? Ah, respuesta del millón. Respuesta del millón. Realmente se sabe que a partir del año o de los dos años las experiencias con pares que un par es un niño de la misma edad que tenga más o menos la misma edad le da a los niños algo que es difícil que le dé la mamá el papá la tía su nana sus primos las experiencias con pares le dan al niño una oportunidad única para el desarrollo social ¿no es cierto? Entonces digamos que a partir del año de los dos años esas experiencias con pares son muy deseables ya sea en un centro infantil en un parque en un lugar de juego ¿no es cierto? Es importante ¿no? Sin embargo de todas maneras también habría que ver la situación de cada familia si yo por ejemplo voy a dejar a mi hijo con un cuidado no supervisado es preferible optar por un cuidado no supervisado por un cuidado supervisado que por un cuidado que yo no estoy segura que tan bueno es entonces ahí habría que hacerlo pues antes Claro para tranquilidad de las familias pues si la madre debe ingresar a trabajar y no tiene una opción de cuidado pues siempre los centros infantiles los buenos centros infantiles serán una muy buena opción o cuando tienen más de dos hijos por ejemplo está Jessica mamá de Luna Tomás Paulina mejor dicho tiene un lugarcito allá ha ganado Jessica ¿cómo estás? Bien usted Muy bien bienvenida paso a paso Gracias ¿Cómo te va con tus hijos con las relaciones con esto de hacer amigos entre hermanos? Cuéntanos Pues muy bien la verdad muy bien claro que la niña de tres años es un poquito egocéntrica pues pero bien de resto bien en la guardería le he enseñado mucho le ha servido mucho la guardería porque ella era una niña o sea que uno llegaba a una puerta donde nadie la conocía o ella no conocía a nadie y era o sea ella no saludaba a nadie era seria mientras que la guardería le ha servido mucho y la parte del inglés ya no saluda pues como hola sino hello entonces es como así y no pues le ha servido mucho hay veces un poquito que le una con la niña de diez años pues con Luna pero bien muy bien muchas gracias Jessica ¿tienes alguna otra inquietud? no pues no en el momento no bueno muchas gracias por compartirnos la experiencia sin duda muy valiosa mamá de tres creo que magíster en relaciones sociales entre hermanos y ya que toca el tema y estábamos justamente hablando de eso de la entrada al jardín ¿cuál es la prioridad además de encontrar un buen lugar donde los cuiden ¿cuál es la prioridad de entrar a los niños a un centro educativo? ella habla pues de que ella habla inglés y demás pero ¿cuál es el centro de tomar esta decisión? realmente la parte de la socialización del desarrollo cognoscitivo es importante ¿no es cierto? es importante y como te digo la oportunidad de compartir con pares ¿no? con pares y de desarrollar algo de lo que hablabas ahora la autorregulación ¿no? es muy diferente cuando yo estoy en mi casa yo soy el rey yo tomo las decisiones yo siempre tomo la pauta a donde tengo que negociar mis expectativas con otros ¿no es cierto? entonces eso de la socialización con pares tiene una importancia clave para el desarrollo siempre y cuando sea un buen centro infantil ¿qué pasa Marta? con esos niños a los que les cuesta hacer amigos y más que les cuesta realmente no les interesa no les hace falta y uno siempre ve a los niños solos jugando solos van a un jardín pero siempre buscan actividades en las que puedan desenvolverse solos o con uno que otro amiguito pero no son así como de la montonera eso ¿qué tan grave es? sí eso es fundamental no se necesita que el hijo de uno sea el popular pues el que lo inviten a todas las piñatas el que quiera ser estar en todos los juegos el que quiera ser elegido de primero como compañero de juego pero sí se necesita que el niño se sienta bien con su propia manera de relacionarse con los otros si un niño tiene un amigo pero está bien está contento está bien pero si un niño está aislado y está triste realmente un niño que nadie quiere jugar con él que está solito que no está a menudo está triste ¿no es cierto? es un niño rechazado ya se va al otro extremo eso es como bullying así no le digan nada lo aíslan sí por ejemplo los niños que son víctimas del bullying el matoneo ¿no es cierto? ese niño pues no estará bien pero el mensaje más allá es que no se necesita tener tantos amigos para estar bien socialmente incluso por ejemplo hay estudios que han mostrado que ese mejor amigo del preescolar esa capacidad de yo hacer un mejor amigo es que fulanito es mi mejor amigo es que sutanito es mi mejor amigo eso el hecho de tener un mejor amigo más que ser amigo de todos es una gran oportunidad porque si mi mejor amigo se enoja a mí me va a interesar mucho más contentarme con mi mejor amigo entonces yo voy a dedicarme a fondo a negociar con él pactar con él que si se enoja cualquier otro un niño a veces que tiene muchos amigos de pronto si se enojan con él no le interesa ¿no es cierto? eso sí que para para efectos de lo que yo decía ahora pues estar atentos a que mi hijo esté bien muchas veces ellos poco cuentan de cómo les va en el colegio y uno está dando de sacarles como sea las palabras pero es una buena señal que lleguen a la casa a decir tal es mi mejor amigo sí es una buena señal y es buena señal también cuando lo que decías ahora que tengan un amigo imaginario a veces las personas dicen ay es que amigo imaginario será que él está muy solito y los estudios muestran pensarán algunas mamás los estudios muestran que el amigo imaginario está se asocia a niños que con el amigo imaginario ensayan rutinas sociales o sea el amigo imaginario les sirve para ensayar cosas que luego repasan offline ¿no es cierto? esta función social Marta de entablar ese tipo de relaciones ¿eso se da de manera natural? ¿o cuál es el papel de nosotros como padres y cuidadores para mediar o promover o estimular o proporcionar espacios para que se den esos encuentros? hay niños para los que es muy fácil la socialización y no necesitan ayuda así como hay niños que son buenos para el baile para el fútbol para las matemáticas para la lectura entonces lo que tú decías estar atentos y si uno ve que el niño necesita ayuda a dársela hay dos elementos fundamentales que podemos hacer los padres y que sean asociados a que los niños sean exitosos en la parte de los amigos el primero es que el niño tenga oportunidades supervisadas de jugar con otros idealmente de a dos porque si uno juega en una montonera es difícil aprender esas sutilezas de la convivencia entonces por ejemplo el invitarle al amiguito a la casa el llevarlo donde un primo de a dos y siempre supervisadas no dejarlos no decir no es que como son niños está bien que peleen vuelve y juega la figura del árbitro y la segunda mira que tan importante lo que tú decías ahorita en la primera parte se ve que los niños que crecen en ambientes donde tienen una disciplina positiva no violenta que les ayude a desarrollar su autorregulación son más exitosos que un niño que en casa cree está sin límites que siempre hace lo que quiere claro cuando ya se vaya a relacionar con los amiguitos de pronto no va a tener esas habilidades que son necesarias un tema Marta y vas a decir algo más y hay otro truquito que es el modelado porque a veces por ejemplo decían el ejemplo sí pero un ejemplo como más dirigido las mamás a menudo nos dicen es que él no saluda es que él no es que él no me yo llego y digo hola y no me contesta es que yo le pregunto cómo le fue entonces hay una estrategia que nosotros utilizamos mucho que es hola buenas tardes cómo están y uno mismo se contesta buenas tardes mami cómo te ha ido en el trabajo y eso es una cosa que a los niños les da risa esa me va a tocar a mí porque Jacobo estoy hablando con una pared o qué querido ay Mónica hazla hoy cuando llegues tú dices hola Jacobo cómo estás Jacobo seguro emocionado mami qué rico que llegaste cómo te ha ido al principio ellos hacen cara de qué le pasó a esta se enloqueció pero luego empiezan como ese modelado funciona mucho me parece perfecto una preocupación siempre las preocupaciones de los padres son nuestro dolor de cabeza que surge sobre todo en la adolescencia pero quiero preguntar por el qué tanto tiene que ver en cómo manejemos los padres esto desde la primera infancia y es cómo enseñarles a escoger los buenos y malos amigos que cuando crecen dicen no no es que está con unos amiguitos que es que mejor dicho lo tiene envuelto nada uno confía en lo que ha hecho como padre pero luego las malas amistades entonces están las drogas entonces el alcohol entonces andan malos pasos si lo que tú dices es muy importante construir desde pequeñito uno puede pensar que va a empezar una amistad una confidencialidad en el momento de la adolescencia si se han construido clasos diálogo y se han construido como esos vínculos seguros esos ambientes seguros es muy probable que la adolescencia en medio de sus dificultades en medio de sus dificultades pues no sea una mayor cosa pero si es importante sabe que los papás de los chicos adolescentes sigan poniendo límites porque a veces los adolescentes claro son más grandes saben más de computadores saben más de tecnología entonces quizás pensamos que ellos no necesitan acompañamiento no necesitan esa disciplina positiva y los chicos adolescentes claro necesitan sus espacios de compartir con otros pero siempre un papá una mamá una adolescente debe poder decir con quién está dónde está a qué horas vuelve qué está haciendo se han visto que si una mamá no es capaz de contestar esas cuatro preguntas el niño el chico adolescente puede estar en riesgo de todas esas cosas que tú dijiste repítame las preguntas porque allá hay más de una cuáles cuáles que ahora se las hago dónde está dónde está con quién está con quién está qué está haciendo y a qué horas vuelve uno como mamá se lo debe saber responder si la mamá dice no es que como él no me contesta el teléfono no ay mami cómo así que tú vas a llamar me vas a volver autista no es que tú tienes el derecho a que yo te cuide yo te llevo yo te recojo o quién va a recogerte no es cierto dónde está con quién está qué está haciendo es un derecho no un deber sí es un derecho me encanta esa postura finalmente para irnos al corte y venir con nuestro evento el tema del compartir no lo dejemos en el aire porque es que es una de las grandes piedras en el zapato de la crianza enseñarles a compartir es muy difícil uno a veces se siente mal en el parque cuando pues es el hijo de uno el que quiere todo para él nada para los demás y aunque uno ve que a los otros niños igual les pasa pues en ese momento es el de uno sí claro claro sí lo que nos decíamos ahora compartir no es fácil es difícil ¿no es cierto? entonces uno tiene que partir de eso de que está enseñando algo que es difícil pero también ser digamos estratégico uno puede llevar un juguete para cinco niños pues porque entonces es muy bueno como decir mira vamos a llevar dos o tres juguetes y tú para compartir con los amigos que estén allá en el parque o también enseñarles a decir mira él tiene un carro tú tienes una moto ¿por qué no la intercambiamos? ¿por qué no jugamos a intercambiar? él juega un carro con la moto un rato con la moto y tú juegas con el carro y pasa todo esto de lo que hemos hablado exactamente igual entre hermanos porque pues yo por ejemplo cuando esas cosas ocurren ya he aprendido que pues si lo voy a llevar un carrito al niño toca llevarle un carrito claro, claro sí, exacto y las peleas entre hermanos mal solucionadas no hay que decir que como son hermanos pueden pegarse pueden desbaratarse que son hermanos no hay que también intervenirlas y vuelve y juega lo del árbitro un papá con hermanitos tiene que estar atento a esas interacciones y muchas veces intervenir como mediador sin decir quién tuvo la culpa sino escuchando cada parte y ayudándoles a ellos a encontrar una solución a su dificultad Marta pues muchas gracias es un tema que yo decía al comienzo uno pocas veces hace conciencia de lo importante que es enseñarles o aprender todo este tema frente a los niños y el desarrollo de las habilidades sociales me llevo varias cosas a título personal como siempre de cada programa pero particularmente llegaría a responderme a mí misma que me fue muy bien en el colegio me lo llevo de tip número uno y me encanta la figura del árbitro me parece muy ejemplarizante espero que a ustedes también les sirva un montón y nos vamos al corte de nuevo con el dato ya viene nuestro programa Amate ya les contaré de qué se trata y hay sorpresas como siempre en Paso a Paso ya volvemos el dato dice las amistades enseñan educan y nos hacen crecer dentro de nosotros mismos para que una amistad se mantenga sana es necesario que los padres intervengan siempre debe empezar dentro de casa a aplicar reglas de convivencia donde no haya espacio para la discriminación la agresividad las diferencias el egoísmo la intolerancia ni represiones el dato ya volvemos ahí estaban Emily y Jerónimo enriqueciendo embelleciendo la pantalla de Paso a Paso y ustedes en sus casas pues como aquí toca bajo presión vayan alistando las fotografías y videos de los niños haciendo amigos jugando con sus amiguitos o no o solitos con su amigo imaginario porque si quieren ganar van a tener que enviarlas aquí está programa Amate en Paso a Paso y para nuestro programa Amate está con nosotros Natalia Cárdenas ella ya había estado con nosotros anteriormente hablando del bullying y esta vez es la que está tras bambalinas detrás de todo este montaje gigantesco del evento que se va a hacer y del que les he venido hablando y ha llegado el momento de descubrir de qué se trata y es nada más y nada menos que el cuarto simposio internacional acoso escolar y bullying de qué se trata Nati cuándo va a ser qué son todas las sorpresas que va a tener a quiénes está dirigido un poco como el ABC del evento claro que sí bueno entonces este evento está dirigido a padres estudiantes y docentes a público en general todas las personas que están interesadas en la temática es un evento que estamos preparando desde hace más que todo como un año vienen invitados internacionales muy importantes enfocados en la temática de la primera infancia de la niñez y de la juventud ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? ahí estamos viendo el flying en realidad tenemos inscripciones hasta el día antes del evento pero ya nos quedan más o menos 100 cupos entonces estamos esperando 500 personas ¿cuál es el gran objetivo de este evento? el gran objetivo es seguir sensibilizando porque como les dije como tú dijiste este es el cuarto la cuarta versión entonces venimos sensibilizando al tema desde el 2009 que fue el primer evento entonces estamos muy contentos de poder pues contar con esos invitados internacionales ¿quiénes son? un poco así como para antojar entonces está Ron Slevy que es experto en prevención de la violencia desde la primera infancia está Amanda Nickerson que va a hablar todo el tema de redes sociales y ciberbullying está Kim Story que viene de Boston Massachusetts que ella va a hablar con el primer invitado que les dije del tema de intervención y está Ron Slevy Amanda Nick Debra Pepper que va a hablar sobre el problema de la intimidación escolar como un problema en las relaciones interpersonales que en realidad es más que todo como es la temática que estábamos hablando en el programa de hoy y cómo se pueden prevenir esos problemas en las relaciones interpersonales es un poco más dirigido quizá a docentes y especialistas o cabe todo tipo de público y no va a quedar digamos como pesado el contenido incluso porque lo que he hablado con los invitados internacionales es eso que muchos van a hacer pues ya tenemos muchas inscripciones de estudiantes y de padres de familia entonces está bienvenido todo el público es un montaje gigante de un evento internacional que exige una logística ya nos contaste esto se está planeando hace más de un año y esto tiene que tener detrás una apasionada definitivamente por el tema del bullying porque Nati llegó a sentir esto por el bullying a tratar de investigar a comprometerse directamente con esta problema bueno en realidad eso sucedió hace como siete años cuando llegué a la universidad CES a trabajar ahí una de mis cosas era organizar un evento sobre hostigamiento entre escolares y yo era pero que es eso esto como se coge entonces empecé a investigar ahí me metí por el tema de la investigación y ya pues he desarrollado un proyecto pues con varios colegas sobre el tema de la intimidación escolar ya llevamos el proyecto se llama prevalencia al acoso escolar y factores asociados y me he enfocado mucho en intervención en sensibilización a los padres de familia a los mismos estudiantes ¿y cuál es el balance Nati? en materia de bullying pues en realidad Moni es una problemática que siempre se ha dado toda la vida lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ha exacerbado muchísimo entonces ahí es como más que todo darle como herramientas a los papás a estar alertos como a esas señales que nos dan los niños porque definitivamente esto es una problemática donde está rodeada por la ley del silencio entonces no nos damos cuenta cuánto pasa pues vale la pena entonces aprovechar estos espacios al que pueden inscribirse ¿dónde? entonces me pueden escribir al correo ncárdenas arroba ses punto edu punto ceo y el ncárdenas n de Natalia cárdenas arroba ses donde va a ser el evento punto edu punto ceo ahí está fácil para los interesados ahí pueden enviar todos los la información y les contestan pues como ampliando detalles y nosotros vamos a entregar un cupo un cupo y les dije que alistaran las fotografías porque vamos a entregarlos entre quienes nos envíen sus mamarazis fotos o videos de sus niños haciendo cualquier actividad cotidiana con su mejor o su peor pinta porque aunque sea la peor ellos se ven divinos y nos ponen divina la pantalla de paso a paso lo entregaremos la otra semana les voy a dar plazo para que tomen este fin de semana si es que no tienen que lo dudo uno mantiene esos celulares llenos de fotografías de los hijos y la otra semana de nuevo estaremos con tanto vamos a publicar el aviso también en nuestras redes sociales para los interesados y Nati pues muchas gracias por estar en paso a paso por gestionar digamos todo esto que tiene que ver con nuestro gran objetivo y es hacer que los niños crezcan felices de la mejor manera y muy bien acompañados así es muchas gracias nosotros nos volveremos a encontrar el lunes será una próxima semana muy enriquecedora tenemos invitados internacionales que estarán aquí para el congreso internacional de buen comienzo y serán exclusivos para paso a paso así que como aquí lo sabemos hacer de nuevo lo haremos a sacarle la leche contamos con ustedes los esperamos los programas van a repetirse como siempre sábado y domingo los publicaremos en nuestras redes sociales para que estén muy atentos que tengan un feliz fin de semana chao chau chau Gracias por ver el video.